Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Híbrido, híbrido Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Oh I see Ah great Oh Oh Giant fan TV Almost Matches broad Gracias Once Yo tengo que ver el video. Mi foto es muy difícil. Entonces, yo tengo que ver el video. ¡Vamos! ¿No hay que verlo? No hay nada más. ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo! ¡Déjito! ¡Puedo ser conocido! ¡El cual es la aula! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Topo de laowería Topo de laowería Promotos al hacer tren ¡S olvid глаза! ¡Sумir su voz A Bonjour! ¡ lie da la Internet! Si alguna mal ^^ ¿J scent al comunidad que hay aquí? ¡S каких llegados! Dicen! habrá cielo ¡Eso está listo! Yo estoy buscando Elictudio tu Señor ¡¿En esta parte a tu cámara? ¿En upgrading científico? Casi, a la parte de los pasos. ¿Dónde nació? Sí, lo más te quiero. No es un buen desierto. ¿Dónde sigues como la forma? Sí, rea. Tanto lo mismo. Tanto lo mismo. ¡Gracias!